Parece que hay una persona que llegó a la casa y... ¿Cómo va a decir que es Pedro Ruminot? No, pero ¿cómo va a decir que es Pedro Ruminot si Pedro Ruminot está acá? No es que estemos desconfiando de ti, Pedro. ¿O qué? ¿O acaso hay acá un Not Rumi en alguna parte? ¿Qué pasa? ¿Not Rumi? ¿Cómo va a estar Not Rumi acá? ¿Cómo? ¿Not Rumi? ¿Cómo Not Rumi? Recibimos entonces en Socios de la Parrilla a Not Rumi. ¡No! ¡Socorre la juega! ¡No! 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 ¡Pedro! ¿Qué? ¿Qué Pedro? ¡Socorre la juega! Todo el programa aquí... ¡Dupanchón! ¡Dupanchón! ¡No! 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 ¡ en la entrada salimos cuando dice empuje tiramos cuando dice empujamos tiramos ya pero me estoy robando la rutina no oye pero oye pero pero si yo hago eso se acaba se acaba se acaba el puro el puro sangra pero nos confundimos tal vez no nos dimos cuenta pero si se pone Estefan fuera de acá fuera de acá Pedro no yo soy yo tú eres como la juega vamos a pelear yo creo que aquí la única que puede decir quien es quien es yo un tiempo renuncie a los socios de la parrilla yo lo veía en las teleserios en serio Pedro se acaba se acaba se acaba se acaba se acaba bueno tengo la duda ahora quieres quién no yo creo que es Pedro no él es Pedro yo soy Pedro él es Pedro tú eres Pedro me dejaste solo tú me dejaste solo chanta chanta parrillero chanta no parece que es Pedro eso es Pedro pero no es Pedro no porque los amigos no hay que dejarlo solo no hay que dejarlo solo a los amigos no hay que dejarlo solo no hay que dejarlo solo ¿qué? ¿qué wea? ¿qué wea? ¿qué wea? ¡Qué hueá! ¡Ya, Pedro! ¡Sacen la tele! ¡Ya, pues, Pedro! Son como las huevas. A los amigos no hay que dejarlos solos. No. Por eso yo voy a apoyar hasta el final a mi presidente, Gabriel Borges. ¡Es Pedro! Aunque esté en el 1% de Ivester Yusis. Yo soy la mate mal donado de Gabriel Borges. Sí, porque un día te quieren, al otro día te odian. Antes estaban todas las viejas en los matinales. ¡El Boris! ¡El Boris! ¡Me estás quemando la rutina! ¿Y ahora cómo están? ¿Y ahora cómo están? ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Son como las huevas. Son puras viejas. ¡Ay, Pedro! ¡Estás en la televisión! Sí, tanta huevas, conchito. ¿Crees que estoy para tu huevo? ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡No, Pedro! ¿Cómo no hace eso? Casi no digo que Pedro. Son como las huevas. ¡Va a ensalación y lucha! Son como las huevas. ¡No, Pedro! ¡Pedro! Es súper irrespetuoso. ¿Sabes lo que pasa, Juan? ¿Qué? ¿Dónde está que la hueva no funciona? ¿Dónde está que la hueva no funciona? Me gana esos países como Nueva Zelanda. Ya, me lo paras de hacer mi rutina. Bueno, pero si quiere quemar la rutina, a ver. ¡Si es cosa de negro! ¡No, pero si es mi rutina! ¡Ah, subo a ti! ¿Tú me dejaste solo? Hablábamos todos los días por teléfono. ¡Mira el micrófono como lo tengo más fino! Hablábamos todos los días por teléfono. ¿Cierto, mi amor? Sí. Me dejaste botado. ¿Tú me dejaste botado? Hablábamos por teléfono, pelábamos a Jorge. ¡Oh! ¡Oh, ya! ¡A Pancho! ¡No! Y es feo. Es Pedro. Sí, es Pedro. Es Pedro. Se abrió un poco la pandemia. ¡Negro, no te consiesto, no te consiesto! ¡Anda, te tocó la mano del conserto! Venís como a la hueva. Pero eres bueno. ¡Y así! 41 años. Solo con 41 años, haciendo tu biografía. Eres bueno. Eres joven. Eres profesional. Me gusta, me gusta que soy profesional. Cantante. La asistúa. ¿Te gustaría improvisar una canción? No, porque yo canto las canciones. ¡Alizón! ¡Eres lo mejor de mi vida! Yo te amo desde siempre. Él es Pedro. Yo soy convencido que él es Pedro. Yo soy el estafador. Él es el estafador. Oye, el estafador. ¿Quién es Pedro? Yo creo que la única que puede decirse es Pedro o no es Allison. Espera, ¿cuándo nos pusieron la primera vacuna? ¿Qué pasó? La primera pregunta, ¿cuál fue? No fue cuando era la segunda dosis. La primera pregunta fue, ¿cuándo pudo tomar? ¿Qué pasa? Es un país envidioso de gente que tiene miedo. No le gusta el éxito de los demás. Somos como la hueá. A un vecino le va bien y al tiro encima se guantan yendo droga. ¡Ya! Ya, deja de hacer mi rutina, basta, ¿no? No, 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 no. Pero si él tiene todo un como hecho a quemar su rutina, si es Pedro. Yo soy Pedro, yo soy Pedro. ¿Te demuestro que soy Pedro? ¿Te demuestro que soy Pedro? Orden y patria. ¿Te demuestro que soy Pedro? Son como la hueá. Él es como la hueá. Sí, él es como la hueá. ¿Ya no nos querían? No nos quieren en ninguna parte. No nos quieren en Sudamérica. No nos quieren en Perú. Ya, po. El unico es que no quería el Aguador. Ya, pero ya. Ya sabíamos la Cifa, niñe, niñe. Me están quemando mi rutina. ¿Cómo está el Jove, viste? ¿Cómo está el Jove? Pedro, yo te cuido, Pedro, yo te cuido. No un besito. ¿Qué Pedro es Pedro? Somos como las güejas... Muchito un besito... No, como ya. Todos como las güejas. ¿Y tantas veces digo que son como las güejas? Sí. Porque a lo mejor son como las webs Pero es que tú no eres Pedro Tú eres un estafador, tú eres Estefan No sé si ellos son como las webs Para mí Lo más importante Es mi familia Uno puede tener calma en la vida Pero tú Para otras personas La calma puede ser la soledad Para otras personas La calma puede ser otra cosa Y para mí es mi familia Aunque cueste entenderlo A ver, si nosotros dejamos de entrar a Pedro Y acá hemos tenido en la mesa siempre un estafador O sea, yo creo que la única forma De saber quién es realmente Pedro Ruminot No tenemos que ver nosotros Tiene que ver Alison con esto Yo creo que tú eres la mujer Que eres capaz de dirimir quién es Pedro Que lo bese Y eso tiene que ser a través de un beso Sí Llegó el momento Alison Pero tú eres como la hueá ¿Por qué me estás imitando? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Me estás imitando? ¿Me estás robando la rutina? ¿Qué bonita vas a tener? Ella es la ministra de fe Hazle una pregunta bélica Alison Una pregunta Yo no hago eso No hago eso A ver, párenme la música ¿Cómo no van a saber que yo soy yo? Es muy fuerte, cabrón Es muy fuerte, cabrón Qué atrobozo, ni iguales A ver Esto puede ir demasiado lejos No sé si sea Hay que calentar No, no, no puede ser él Son como la jueza Son como la jueza Perdón, perdón, está sonando el teléfono Un segundo Ahí sí, aló Sí, sí, sí Alison, para ti algo pasó con Baltasar No, ya, aló Baltasar, Baltasar Aló ¿Qué pasó? ¿Sí? No, ¿quieres al papá? Ya, ya mi amor, te lo paso al tiro Está llorando, quiero hablar con el papá Pero, ¿cómo? Pero, ¿cuál es el papá? No, no es el papá Yo soy el papá ¡Ventí! Con este aplauso, señoras y señores El genio Estefan Kramer Hoy nos ha presentado Uno de sus nuevos personajes Not Rumi Not Rumi Pedro Rumi Not Rumi Pedro Rumi Not Rumi Pónganse para una foto, ¿no? Pablo, Pablo, eres muy bueno Lo pasé súper bien Para mí fue Fue súper bonito estar aquí ¿En serio? Qué bueno Ojalá que no salió bien Aunque tengo que decir la última cosa Son como la hueza Córtala con este aplauso Queremos despedir al tremendo Estefan Kramer Que hoy estuvo con nosotros ¡Poño!